¡Reportando! 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 ¡Esto está muy duro, mundito! ¡Esto está muy duro! ¡Explícame, Danza! Fíjate, mira, vamos a empezar por la televisión. Yo tengo dos años trabajando en televisión sin cobrarme un centavo. ¿Cómo? Yo nunca me he ganado un centavo en mi sesión prohibida de 100 grados. Yo la he hecho porque la gente me dice en la calle que cómo va a ser que yo... que yo no podía sacar solo para adultos del aire. Yo me siento como responsable. Pero no me digas. ¿Por qué no me paga? Bueno, tengo que decirte que, por ejemplo, Almonte me dijo que la vendieran lo que yo quisiera. Pero yo la salí a vender y nadie la compró. No me digas. Simple y llanamente aquí nada que sea educativo ni que hable de sexo le interesa a la gente, a los industriales. Pero si sale una mujer en cuera, o uno hablando mucho chisme, o otro hablando mucho disparate, está lleno de anuncios. Los programas más malos de este país están llenos de anuncios. No, pero tú debiste haber, buscarte una vendedora como Milagre. Eso sí. Es por eso que tú estás lleno de anuncios. El caso tuyo es distinto. Entonces, eso por un lado. Realmente yo no tengo tiempo para estar en la calle vendiendo una sesión. Y el pobre Juan ha intentado venderla, pero yo te lo creo porque yo saqué solo para adultos del aire. Porque a pesar de ganarse todos los premios y todavía la gente decide que era un programa bueno, nunca tuvo apoyo. Apoyo es lo que se llama apoyo. O sea, nunca fue rentable. Se mantuvo cuatro años en el aire porque Almonte quiso. Entonces, vamos al teatro. Yo quiero ver cuál es el guapo que se va a atrever a hacer teatro en la sala grande. Porque hace poco yo hice teatro en la sala pequeña. Un monólogo, bueno, que tú hiciste un trabajo, que fue un éxito de público. Nos costó 10 mil pesos ponerlo en pie. Un monólogo. Entonces, ya yo he perdido mucho dinero en teatro, yo no voy a seguir perdiendo dinero. Vamos a la psicología. No, dinero y problemas. Y problemas, exacto. Buscas uno problemas y buscas el lío. Y ahorita es un ambiente difícil, porque es un ambiente muy difícil, para no ganar ni dinero, si quieres. Entonces, con aplausos, sí, eso es muy bonito, pero nadie come con aplausos. Estefanía no come con aplausos, ni en el supermercado me dan nada con aplausos. Dicen, ay, si la mía es sucesión, ¿cuánto es? Sí, ni un fiado te daño. Exacto. Entonces, si tú te vas al área de la psicología, la gente cada día menos va a ir al psicólogo. Y yo no me puedo quejar, porque yo tengo muchos pacientes. Pero es que cuando la gente tenga que elegir entre comer e ir al psicólogo, yo elegiría comer. Y yo soy psicólogo. Entonces, aquí no hay una institución que le pague a un psicólogo con qué vivir. O sea, esto es un desastre. Yo lo dije en el programa de Cecilia y lo repito. Mucha gente ha dicho que yo me doy por vencida. Yo creo que pocas mujeres en este país han trabajado lo que yo he trabajado y han hecho lo que yo he hecho en diferentes áreas. Pero en este país la gente seria, la gente ética, no va a ninguna parte. Este es un país para tígeres y para ladrones. Y lo mantengo. O sea, aquí quienes viven bien son los tígeres y los ladrones. Pero profesionales serios. Bueno, tú tienes un mejor ejemplo. Segundo Inver Blugar, uno de los mejores psiquiatras del país. Tiene 10 años con el mismo carro. Y si de ahí para atrás yo te sigo diciendo, aquí hay gente con mucha calidad. Ahí está el doctor Huberto Bogart, también uno de los mejores psiquiólogos del país. Estoy segura que cuando quiera cambiar carro no lo va a poder cambiar. Ahora, si tú eres liosa y tú le dices a la gente que hay que internarla y no hay que internarla, y te coge unos cuartos por abajo, entonces sí tú vives bien. Y en esos andarán en Volvo y en Mercedes Benz. Pero yo no soy así. Yo soy una mujer ética. Yo creo que la gente tiene que trabajar y ayudar al otro. Y tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. Y que si usted no puede ver a una gente usted... Entonces, bajo toda esa situación yo me siento como un poco fuera de sitio en este país. Y sin futuro. Eso es lo más triste. Yo creo que yo soy una mujer muy capacitada. Yo creo que soy una mujer talentosa. Yo creo que soy una mujer inteligente y todavía joven. Yo tengo que buscar futuro porque yo tengo una hija. Y por eso yo me voy. O sea, yo quiero decirlo públicamente, el gobierno, el país, y las instituciones del país son las responsables de que yo me vaya y de que se vayan todos los dominicanos valiosos de este país. A mí me dio pena cuando fui a Miami ver tantos dominicanos talentosos. Y imagínate, si eso es Miami, Nueva York está que no cabe uno. Bueno, el caso que te mencionaba Solano, que hace poco se tuvo que ir vendiendo su casa y vendiéndolo todo porque va a residir en Nueva York. O sea, yo me pregunto hasta dónde va a ser esta inmigración de talentos, esta inmigración de profesionales, esta inmigración de gente que le puede dar tanto a este país. ¿Cuánto le costó a este país que yo estudiara y que yo me formara? Y entonces, fíjate, un país y un gobierno están peleando para subir a los médicos un chin y a los profesionales, a los profesores un chin. Entonces, no se puede, o sea, no hay criterio. Y yo me siento ya limitada aquí. Yo quiero hacer mi doctorado, quiero ver si entro a la televisión latina, si no, me dedicaré a la psicología, que me encanta. Aquí no puedo hacer el doctorado. El último libro que compré me costó 500 pesos. Oh, Frank. Tú no puedes ni leer, las revistas no vienen. Entonces, va a llegar un momento en el que el que no es mediocre se va a tener que ir. Y yo no me siento ser mediocre. Y a mí me gusta tener metas y cada día que mis metas sean más altas y lograrlas. O sea, por eso me voy. Y eso no quiere decir que estoy en contra de mi pueblo. Yo quiero mi pueblo, yo quiero mi país, yo quiero mi gente. Voy a mantener la sesión de la MUR. Ya grabé como seis meses. Voy a volver a grabar cuando se acaben. Vendré porque voy hasta ahí mismo a 36 minutos. Pero realmente no hay condiciones en este país para gente. ¿Y qué tú vas a hacer allá? Bueno, yo tengo primero que buscar trabajo allá, ¿verdad? Primero que buscar trabajo para entonces conseguir una H1, que es una visa de trabajo, y poderme quedar trabajando y estudiando. Porque visa de estudiante me darían, pero puedo trabajar muy pocas horas. Y yo tengo una niña que mantener. Y aunque tengo algunos ahorros y cosas que he vendido para con eso mantenerme un tiempo, pero a la larga yo lo que pienso es trabajar y estudiar. Ya he visitado algunos programas de televisión, algunos centros de televisión. Tengo buen contacto en el Canal 6, que es estrictamente educativo, que acaba de darle el gobierno 15 millones de dólares para comprar equipo y empezar a grabar un programa educativo. Realmente eso es lo que me interesa. Tengo una cita ahí, ahora cuando llegue, ya tuve una y dejé mi currículum. Bueno, quiero meterme en televisión educativa. Si no puedo, pues me meteré en psicología. O sea, tú estuviste ya en Puerto Rico y más o menos tienes la bata. Sí, yo fui primero a Miami, investigué. Pero Miami se me hacía muy difícil porque hay que hablar muy buen inglés para entrar a la universidad. Sin embargo, fíjate que la mayoría, en español todo. Sí. Es miamésito que dice que se habla inglés. Sí, pero a nivel universitario y de gobierno todo es inglés. Y entonces realmente, además la universidad me contaba 17 mil dólares al semestre. O sea que tuve que escoger Puerto Rico, que la IUPI, si logro entrar, que he pasado ya todas las pruebas que me han ido dando, son 1.500 dólares al semestre porque una universidad del Estado es muy buena. Y las condiciones son más fáciles, ¿te entiendes? O sea que, pero a la larga quizá también me voy para Miami. No sé, Puerto Rico es como la entrada. Es más fácil entrar a la televisión puertorriqueña, es más fácil como puerta para ello. Pero eso está decidido. Hablando de talento, ya en Miami me encontré con Alfonso Rodríguez, que es un talento. Max Cordero, Daniel Díaz Alejo, un muchacho Leonel Peña, un montón de gente allí. Y no te voy a hablar de médicos, ni te voy a hablar de profesionales ya en otras ramas. Te estoy hablando solamente del arte. No, 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 no. Y Nueva York está lleno de profesionales. Y entonces a mí me preocupa esta situación, porque en qué va a parar un país donde su gente que vale se está yendo. Entonces cada día la mediocridad va cogiendo más fuerza en el país. Ya está imperando y entonces la mayoría de los industriales deben sentirse muy satisfechos. Ellos son los que han contribuido a que la mediocridad, además del gobierno, imperen este país. Ellos son los que apoyan la mediocridad, la mayoría de los industriales de este país. O sea, yo veo ciertos programas que están llenos de anuncios, que el mío no tenía. Y entonces realmente queremos, es una estupidez. Porque yo te digo a ti una cosa, ellos son los que más cosas lo ligan aquí. Yo vendo mi carro, vendo el departamento y me fui. Pero dime una cosa, ¿cómo se va de este país un José Miguel Bonetti, un Bichini, o un, qué sé yo, un Bermúdez? No pueden irse de este país, porque todas sus cosas están aquí. Entonces yo hago un llamado a esa gente, porque ya el gobierno yo ni pierdo mi tiempo haciendo el llamado, ahí no hay nada que hacer. Hago un llamado a esa gente a que apoyen las cosas que valen de este país. A que apoyen ese tipo de cosas para que los profesionales no se sigan yendo. Porque a la larga ellos son que van a sufrir las consecuencias. La descomposición social donde se va a reflejar es ahí. Sí, pero ellos tienen sus limitaciones también. Claro que sí. Porque podrían apoyar, por ejemplo, un programa de televisión, los artistas, pero y los médicos. Y los otros profesionales que están en el mercado. No, 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 no es limitado. Lo que pasa es que no hay instituciones. Este es un país donde no hay instituciones, donde no se valora lo que tenemos, ni lo que somos, ni las cosas buenas. O sea, el pueblo lo valora, pero el gobierno no lo valora. Aquí no hay justicia, aquí no hay policía que sirva, aquí no hay nada que sirva. O sea, tú buscas todas las instituciones de este país, son un desastre. No hay instituciones. Entonces, si no hay instituciones, no puede marchar una sociedad abierta. Hasta que aquí no hay un cambio radical. Y yo creo que uno contribuye hasta cierto punto a hacer un cambio, pero uno no es político. Quienes tienen que hacer los cambios son los políticos. Sí, porque ese es otro problema. La mayoría de la gente que se respeta no está incursionando en la política. ¿Por qué? Y la política se le ha dejado a la mayoría de los sinvergüenzas de este país. A los sinvergüenzas, pero ¿por qué? Porque es que si tú te metes en política, automáticamente, si tú no actúas de esa manera, te sacan de circulación. O sea, yo he conocido gente, incluso familiares míos, que han estado en puestos políticos y porque no roban, los sacan. O sea, hay que hablar claro. Yo creo que ya es hora de que aquí se hable claro. O sea, el que no entre en el rejuego de ellos, los sacan. Y tú sabes bien que Balaguer utiliza a la gente como si fueran trapitos. O sea, él pone una gente ahí, después la desprestige y la quita. Y entonces nadie se va a poner de relajo de este viejo que debe estar de relajo de nosotros a los 80 años. Bueno, pero fíjate que eso le ha contado a Juan Luis, esa expresión de viejo, le ha contado mucho. Sí, fíjate todo lo que ha dicho a Juan Luis. Incluso lo han considerado que ha sido una ofensa, como si la OVG fuera ofensiva. Ajá. ¿Tú entiendes? Lo ofensivo es todo lo que está pasando en este país. O sea, y yo creo que ya es hora de que aunque nos hagan, quizá me van a hacer el aeropuerto peor que le hicieron a Juan Luis. Que aunque nos hagan eso, nosotros por lo menos lo digamos. Porque yo me considero dominicana, y como dominicana que soy, y seré hasta que me muera. Yo tengo derecho a pelear porque este país sea mejor, aunque yo no esté aquí. Y tengo derecho a decir que esto está mal, y esto viene mal hace mucho, y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Y quiénes son los culpables de que esto esté mal? Quizás nosotros, pero los políticos son quienes han manejado. ¿Y cuál es el político que más tiempo ha estado en el poder? No es él. Entonces, siempre son los otros gobiernos, y los 12 años de él. O sea, cada vez que él dice, por eso yo ni lo veo en televisión porque me prendo. Cada vez que él dice que la luz está así, porque aquí nunca, ningún gobierno, y en los 12 años él se ocupó. Porque él tuvo 12 años ahí, y yo me acuerdo que yo estaba en la universidad, que tampoco había luz, y los apagones eran los mismos. O sea, realmente yo creo que si hay alguien que va a cargar con mucha culpa en este país, va a la guerra. Porque él ha sido el que más tiempo estaba ahí arriba. Bueno, Nancy, es una lástima que se hayan agotado tantos minutos hablando de nuestros problemas, y no hayan podido adentrarnos dentro de tus problemas, que son los problemas del país. Bueno, es que todo viene de ahí. Pero yo espero que cuando tú regreses, porque todos queremos regresar, tú te sientas diferente y encuentres algo diferente aquí. Bueno, yo voy a tratar de contribuir desde fuera a que eso pase. Y ya lo estoy haciendo diciendo todas estas cosas, aunque me paren en el aeropuerto. Cómo no.